Así queda la organización escolar del sur de Zaragoza. Los colegios de Romareda salen de la zona 5 para formar un nuevo sector, la zona 8, que incluye también los nuevos barrios de Valdezpartera y Arcosur. Es una de las novedades del próximo curso. El proceso de escolarización empieza el 18 de abril. 11.350 niños, 250 menos que el año anterior, se matricularán en primero de infantil. Entre las novedades, además, en la que hemos visto, se establecen 22 alumnos por aula, salvo en los colegios de mayor presión como los de la nueva zona 8 y Parque Venecia. Dentro de un mes arranca el proceso de escolarización y lo hace con importantes novedades. Desciende el número de alumnos por clase en educación infantil a 22 y en Zaragoza capital nace una nueva zona escolar con plazas suficientes para acoger a todos los niños. Con la expansión de la ciudad hacia el sur, la actual zona 5 se divide en dos. Por una parte quedarán los colegios del centro, Torrero La Paz y Parque Venecia. Por otra parte, se crea la nueva zona 8 que acogerá los centros escolares de Romareda, Monte Canal y los nuevos barrios del sur. Se reservan, además, plazas para los alumnos con necesidades educativas especiales que no podrán ser cubiertas por alumnos ordinarios para garantizar así un equilibrio entre centros educativos. Un centro que escolariza a 22 niños y tiene una ratio 20 más 2, es decir, 20 plazas están reservadas a alumnado ordinario y dos alumnado con necesidades, cuando se produce la matrícula pasa a tener 22, indistintamente de las solicitudes que haya recibido para alumnado ordinario o para alumnado con necesidades educativas. Pues bien, nosotros queremos mantener esa reserva durante todo el año. Para ello, y en colaboración con los ayuntamientos, se abren oficinas para detectar a este tipo de alumnos antes del inicio del proceso de matriculación. Además, en las tres capitales abrirán puntos de información para asesorar a los padres sobre el proceso escolar.